¡Oh, santo, pierdo, bendito! ¡Dando a vos con pescador! ¡Ese guitarra, escudero, canta hoy esta canción! ¡A orillas de un cantado, la madre que la sabré! ¡Y vos conoces a Jesús, a Jesús de la Padre! ¡Ven a los hijos, mi esposa, a la iglesia a acompañar! ¡Encontrarían la fuerza de tu fe al caminar! ¡Cuando el malo antes preparaba tu cura de... ¡Cuando Cristo te pidió, venga al mundo a ustedes! ¡En la parte más oscura, a la guagua tu rey cayó! ¡Ven a la venta, miragrosa, con los pasos allá de vos! ¡En la lección necesaria, Jesús preguntan en él! ¡Pero le dice en Cristo, que ninguno le canta a ver! ¡No es lo que ha dicho en Cristo, que no es el Señor, a la carne... Si no hay que estar en el cielo, en el cielo es mi Padre, Jesús me dice aterro, una piedra será, donde mi bendita iglesia yo voy a editar. Yo te daré las claves, las claves del reloj, lo que haces en la tierra será atado en el cielo, es por esta curado para tu similación. Antes que cante el gallo, Pedro desde lo que vos, porque la pura palabra tu muerto debe ser. Dijiste yo no soy digno, que morir igual que él. Crucificado eterno, por amor a mí. En una cruz de madera, pero vos ya va al revés. Pero vos ya va al revés.